Hola chicos, soy Roque y una vez más estoy aquí con vosotros en esta ocasión para explicaros mis impresiones de haber tenido entre mis manos durante unos días uno de los productos que nos hacía mucha ilusión probar, que son las guitarras de Moher GTRS 800 y 801 que veis ahí atrás. Y bien, ¿por qué nos hacía tanta ilusión probarlas? ¿Por qué me hacía tanta ilusión probarlas? Pues porque Moher es un fabricante que a lo largo de estos últimos años se ha consolidado por fabricar productos de muy buen precio a una calidad excelente. Sobre todo se enfocan en utilizar novedosas técnicas de programación y de informática y aplicarlas sobre productos clásicos, consiguiendo emulaciones de pedales buenísimas, pedalitos de estos de Stonebox, pedaleras de efectos que se han ganado dentro del rango y del abanico de marcas que hay en el mercado una muy buena posición y luego más adelante sacaron esta guitarra GTRS. Esta en concreto es el acabado Sparkling este rojo que es súper chulo. Aquí ya es el acabado beige así setentero que a mí tanto me gusta Ingrid Masten o Richie Blackmore. Los mástiles son de arce canadiense, los cuerpos de Tilo. Aquí tenemos Palo Santo en el diapasón y allí tenemos el arce tostado que ya lo veis es súper chulo. Las guitarras tienen una calidad que se nota rápidamente. El mástil es súper cómodo, 22 trastes y luego ya si nos vamos a lo que es la electrónica pues es una configuración también bastante estándar dentro de este estilo de guitarras con una pastilla handbaker y dos pastillas single coil. Luego tenemos el control de volumen, un control de tono, el switch que ya veréis que no permite simplemente hacer las conmutaciones entre pastillas como sería en una guitarra estándar sino que permite más cosas y luego el super knob que es el que nos da acceso a todo lo que es el control del procesador de efectos que a continuación os explico. Lo primero que tendríamos que hacer es descargarnos la aplicación de GTRS. Esta aplicación está disponible tanto para iOS como para Android. Una vez que hemos descargado la aplicación la abrimos, la iniciamos y lo primero que tendremos que hacer es escanear el código QR que encontraremos en la parte trasera de la guitarra para de esta manera autorizar esa guitarra dentro de la aplicación. Un detallito importante llegados a este punto es que podríamos usar la guitarra sin necesidad de registrar la aplicación de manera que por ejemplo pudiéramos dejársela a un amigo que descargara la aplicación de la Pestore o de donde fuera y con su móvil también pudiera hacer uso de la guitarra sin necesidad de que ésta quedara vinculada a un número de teléfono y sólo la pudieras usar tú. Es un detalle a tener en cuenta y que se agradece por parte por parte del fabricante. Y bien, llegados a este punto es cuando nos vamos a sumergir en la aplicación móvil para ver sus posibilidades. Vemos que enseguida nos sale un dibujo de la guitarra, es todo bastante intuitivo. Dentro de ese dibujo está el super knob parpadeando lo que nos indica que será un buen momento de pulsar el botoncito y a partir de aquí ya es donde empezamos a ver todo lo que son los módulos, los distintos módulos de efectos. Como podéis ver yo ahora estoy viajando, metiéndome en cada uno de ellos. Se trata de una cadena de ocho efectos compuesta de overdrive, altavoz, amplificador, efectos de dinámica, de modulación, delay, reverb y una ecualización final. Todo es gráfico, como cuando veis aquí toco uno de los efectos como se mueven y luego de encima de cada una de las opciones tenemos todos los parámetros. Normalmente se ven de tres en tres pero que sólo se vean tres no quiere decir que no hayan más. Es decir, la edición es bastante completa. ¿Cómo desactivo un módulo? Pues como veis pulsando encima de él se queda en color gris apagado. Si lo quiero volver a activar pulso otra vez y se pone en color azul y lo más interesante es que aparte de encadenar esos módulos, dichos módulos pueden cambiarse de posición de manera que pudiéramos poner una reverb delante de un delay o al revés o pudiéramos poner un phaser y un chorus delante o detrás. Es decir, podemos hacer infinidad de cosas muy interesantes. Dentro de cada uno de los módulos, por ejemplo, vamos a encender uno de este de aquí de delay, tenemos diferentes posibilidades de delay a las que se acceden pulsando aquí en la pantalla. Entonces veis que tenemos un delay digital, un delay analógico, un real echo, un tape delay, un modulation delay o un reverse delay. Y en cada uno de los cuales, si lo elegimos, tenemos toda una serie de parámetros que podemos editar todo ello a tiempo real y mientras tocamos. Una vez que hemos ajustado los parámetros de la forma que hemos querido, grabamos cada uno de estos presets y de todos los que tenemos en la aplicación, podemos elegir cuatro para que sean accesibles mediante pulsaciones en el Super Note. A la hora de conectar la guitarra a diferentes equipos, también es interesante saber que disponemos de tres preajustes. Uno de ellos nos permitiría conectar unos auriculares directamente al jack de la guitarra y escuchar los sonidos de la guitarra con la comodidad que ello nos brinda. Y os lo dice alguien que ha tocado con aplicaciones y con interface conectadas al móvil, el cableado que requieren entre que tienes que enchufar el interface del interface al teléfono y del teléfono a la guitarra es obviamente mucho peor. Hay mucho más follón de cables que simplemente conectar el jack y ponerte los auriculares, lo cual te permitiría incluso andar por tu casa o moverte en un momento determinado sin ningún tipo de problema ni tirón y nada de nada. Os digo que es muy cómodo. La siguiente opción sería ir al local y enchufarla a un amplificador, lo cual requiere un ajuste diferente para que el sonido sea el adecuado. Y la tercera opción sería conectarla a una mesa de mezclas por la entrada de línea, lo cual también como sabéis requiere un ajuste específico para que el sonido sea el correcto. Y ya para finalizar, como salto mortal con tirabuzón que ha realizado este fabricante a la hora de diseñar esta guitarra, en la aplicación obviamente disponemos de afinador, disponemos de looper, disponemos de un batería que permite tocar diferentes tipos de ritmo para que podamos ensayar. Podemos poner canciones en Spotify y se transmiten directamente por bluetooth a la guitarra y podemos escucharlas por los auriculares mientras tocamos. Disponemos también de un puerto USB 3 que sirve para cargar la guitarra que lleva una batería en su interior y además también podríamos conectarla a una aplicación iOS y grabar, es decir, sin interface de audio, podríamos grabar el sonido de la guitarra en esa aplicación. Bueno, sin palabras, la cantidad de cosas y la cantidad de opciones que tienes totalmente integradas dentro de un solo producto. ¡Gracias! ¡Gracias!